¿Qué es el presidente López Romagna? ¿Qué es el presidente López Romagna? La señora Elizabeth Ingunza Montero, autora del libro El Tren de la Codicia, segunda parte. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este especial lugar de Miraflores, como es el Reducto. Y felicitaciones, mi querida Elizabeth. Un saludo también para María Delfina. Es la segunda vez que estamos acá, en este mismo espacio, que es un espacio mágico. Pero es la segunda vez para presentar un nuevo libro, un nuevo logro, de algo que es muy especial, como es el Tren de la Codicia. Jorge, es muy simpático y siempre me hace unas preguntas muy interesantes. Es con respecto a cómo me nació escribir. Yo creo que le conté un poco a María Delfina, que soy un poco cuentacuentos. Entonces, me comentaba María Delfina que quizás debería estudiar historia. Y yo le decía que si estudiaba historia, me iba a reventar, porque no iba a poder tener la libertad que tengo de escribir con mi propio salero y con mi propio condimento. Me iba a tener que ceñir a los libros serios y clásicos, que son los que los historiadores tienen por mandato a hacer. Entonces, yo creo que mis libros nacen un poco de la época del colegio, que acá tengo tantas amigas del colegio. De mis cartitas, de mis pequeños apuntes y, por supuesto, de mi carácter y de mi formación. Muy bien, ya ven ahí que hay toda una explicación de lo que es la motivación. Y de todas maneras te quiero decir que sí, está ambientado, en realidad las dos novelas están muy ambientadas en Miraflores, en particular en este hermosísimo entorno donde se peleó la batalla, que todos los civiles salieron a defender cuando nos tocó defender Lima de la invasión de los chilenos. Este es un sitio muy especial que está lleno de muchas emociones, buenas, malas y de mucha paz también. Es algo definitivamente inigualable en lo que respecta a historia y a emociones. Con una caja llena de libros, documentos y papeles que dan comienzo al origen de este libro, y que ella, donde ella encuentra estos documentos en los cuales se ha basado para contar esta historia. Entonces no era presidente de la República, sino que era un personaje que ya participaba, fue presidente la primera vez, digamos. Les agradezco de todo corazón por venir y espero que disfruten esta novela como yo disfruté escribiéndola. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.